Hola, ¿qué tal? Yo soy Sitlali y el día de hoy les voy a cantar una canción muy bonita que se llama Chiquitita del Grupo ABA y pues yo disfruto cantar mucho esta canción. Espero ustedes la disfruten también y espero les guste. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. Chiquitita, no quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callar? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir hablando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Déjame la llevar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien Que las pinas vienen y van y desaparecen Y otra vez vas a bailar y serás feliz De que florezca, florece Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá de vuelta Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, 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 dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si ves que tan triste estás Si ves que tan triste estás ¿Para qué quieres callar? Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, sabes muy bien Chiquitita, no hay que llorar Chiquitita, no hay que llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita! Muchas gracias, adiós y bendiciones para todos. Si les gustó este video denle like y compartan. ¡Adiós!